Por ayer, ¿no? Lo último, Nacional. Nacional, perfecto, Nacional que fue un lindo partido el primer tiempo, fue un poco aburrido hasta que llegó el gol de Danubio. ¿Esto es penal, Marcelo, del Rafa García en el primer tiempo? Le tira el... Es un penal. Si es en la mitad de la cancha, cobran FAO seguro. No, en la mitad de la cancha, pero yo creo que es penal también. Es la penal, sí, a mí también. Después es un golazo, golaza, le pega notable. Un triolibro con mucha polémica, que la corría para acá, que la corría para allá. Fue cinco minutos para tirar el triolibro. Una exageración. Después cuando descontó, descontó dos minutos el árbitro. Muy bien, Fedor Zuc. Y acá ya es Kevin Ramírez, que está en un momento impresionante, la verdad que es el mejor jugador de Nacional. Rodrigo Aguirre había entrado hace diez minutos y convierte ese gol, definiendo muy bien. Lo bien que hace en Kevin Ramírez es que la tira atrás cuando nadie espera. La defensa siempre cierra al lado del arquero y ahí recibe solo. ¿Otra vez Kevin, por derecha? No, estaba por todos lados, por derecha, por izquierda. Y Aguirre que vino para hacer goles y lo que está haciendo. Sí, y acá la saca en la línea de los Santos, que era el segundo gol. Otra vez Aguirre era ahí, esa vez de derecha. Si vemos la jugada de antes de Kevin Ramírez, es espectacular. Y también lo que hace Silveira, que tiene para hacer el gol y se la da a su compañero para que defina solo. Ahí vemos la locura de las artes, porque era un partido muy complicado. Sí, claro. Estaba complicadísimo el partido. Por parte hubo picada por todos lados, porque un técnico que en vez de ser suelta neutral, salió corriendo. Kevin Ramírez arrancó corriendo y ahí fue donde expulsan a Porras y a Peña. Pero que se hizo un partido con 10 los dos. Con 10 los dos, había mucho espacio en la cancha. En el segundo tiempo Nacional lo aprovechó mejor que Danubio, el espacio que tenía, arriesgó un poco más y le salió bien, porque no es fácil jugar con Aguirre, con Ramírez. Que Ramírez por momentos terminó jugando siendo zurdo de lateral derecho, terminó. O sea que está en el mejor momento desde que llegó a Nacional. Me quedo en la jugada del gol, porque es impresionante. Hay una imagen de atrás en el gol de Olaza, cómo se abre la pelota y se va cerrando. Es imposible para el golero, la toca. Y que Conde es un golero que la ve la jugada, igual no llega por el efecto y por dónde va la pelota. El ganador Nacional es el único puntero del campeonato, porque ganó los dos partidos que jugó, es el único equipo. Después hay varios equipos con cuatro. Muchísimos con cuatro, muchísimos con cuatro. Recién comienza, ¿no? Seis equipos que son escoltas con cuatro. Entre ellos, Peñarol, que el sábado en Belvedere no pudo ganarle a Liverpool. Sí, que fue un partido parejo. Liverpool tuvo algunas ocasiones de gol. Dos de ellas que cobraron posición adelantada. Una era y la otra no. Y acá vemos la jugada del primer tiempo, que era tarjeta roja, porque viene enojado. Está lejos de jugar esa parte, ¿no? No, está al lado. Venía enojado de la jugada anterior y quiere trancar con los dos pies. Esas son las jugadas que molestan. Lo que te debe de oler es ese pisotón. Esas son las jugadas que molestan. Y además, premeditación y negocia, todos juntos. Entre colegas, ¿no? Entre colegas molesta cuando se va así. Sí, lo que pasa es que también es una jugada que vos venís enojado de la jugada anterior que no te cobran, y el primero que venía era... Ah, pero te enojaste con el juez y le rompés el tobillo a tu colega. Bueno, pero es así. Me parece como que nunca hubiera jugado al fútbol, Juan. No seas malo. Estás enojado y después vas a trancar. No puede defenderlo. Pero él no fue a lastimarlo. Fue fuerte con las dos piernas. Otra cosa es si se tira con los dos pies a una rodilla o algo de eso. Me parece a mí que no es tan grave ir a un pisotón. Pero era roja, está claro. Era roja, sí, pero no grave así para matarlo como lo está matando la mía. Este es el cabeza. Hubo chance para los dos. Hubo chance para los dos. No era un partido para que terminara 0 a 0 de repente. No, hubo muchísimas chances. Esta es una, pero en sí Liverpool tuvo chances más claras porque la de Peñarol es... Y polémica. Este es el gol anulado por Opsay que es finito. Muy finito. Muy finito porque da el pase justo porque ahí vemos. Ahí está. Es mínimo pero es. Es Opsay. Y el que viene en un rato es mucho más claro. Liverpool con Rollón en el ataque lo hizo muy bien. Esta es la otra que Rodales la tira atrás y Rollón también de fin al lado, pero estaba como un metro adelantado. Haciéndola de pescador, de bebé fútbol. Sí, lo que tiene que hacerle es, si él se queda un poco más y sobre todo el que lo hace muy bien es Petrick. ¿Viste que Petrick da el paso adelante? Sí. Cuando va a tirar Rodales. Habitualmente es el lateral que siempre queda regalado. Claro, siempre queda enganchado y es el que termina pidiendo posición en la antigua y se quedó enganchado. ¿Y esta de Junior? Juniorarias bien, pero tiene que definir cruzado o al primer palo. Tiró al cuerpo y de amor defendió muy bien como esta de Dible, que también lo hace muy bien. Yo creo que el resultado de empate es un resultado justo por lo que demostraron los dos en la cancha. El Cebolla debutó muy bien. ¿Cuánto jugó? ¿Cómo lo viste? ¿Jugó un ratito, pero claro con la pelota, no? Hubo tres o cuatro pelotas, se tiró mucho al medio, que creo que a él no lo favorece. Él tiene que jugar más por banda. El tema es que la cancha de Líder fue una cancha chica y por ahí no iba a tener mucho contacto con la pelota volcada hacia la izquierda, por eso jugó más en el medio. ¿Jugó lo que dijo el técnico que iba a jugar de a poquito? Está bien, yo no sé si el partido que viene tiene que ser titular, no por sus condiciones, sino porque hay que ir llevándolo de a poco porque el torneo y la Copa Libertadores es todo muy largo este año y hay que saber dosificar. Sí, en el extremo siendo expulsado, pero no lo vimos, Nández por doble amarilla que no va a poder jugar el próximo partido y se inició a Novik. Sí, se inició a Novik una jugada larga, en el posterior seguramente va a tener algunos 15 días Novik y la semana que viene ya no tiene a Nández, o sea que tiene que rearmar la mitad de la cancha. Exacto. En la próxima fecha, los grandes van a... va a Peñarol el sábado con Boston River en el campeón del siglo y el Nacional a Colonia viaja por ahora para jugar con Plaza. Bien, ¿ahora sí? Ahora sí. Muy bien. Qué lindo. Uh, mucho gol, hermoso. Sí, esta vez no me costó y dejé goles afuera que no tenía que haber dejado. Estoy mirando acá el celular. Se los anotó en el celular. Los tengo en el celular porque después me tira Pedro cualquier cosa y yo por lo menos... Se queda la información. Se queda la información. Bien, ¿comenzamos? Por el 3. A ver, lo voy a dejar a Pedro. A ver si le pegó, decís. Sí. A ver. Eso es bueno. Bueno, Pedro. El golazo de Golaza. A ver si está la toma que a usted le gusta de atrás del arco. Hay una toma de atrás. Que no es esa. No es esa. Seguimos. Vos que tenés un pie exquisito, Marcelo, la distancia de la barrera es clave, ¿no? Es ideal para el pateador porque cuanto más atrás estés es imposible. Ahí está la imagen. Esa, esa. Cómo la abre y que pasa por el más bajo porque siempre el primero que está en la barrera es el más bajo. Claro. Y la pelota pasa por el primero. Pero es fundamental lo que dijiste, Pablo. Cuanto más lejos esté la barrera, más fácil de hacer el gol. Claro. Que eso es lo que se quejaba Nacional porque, ¿viste? Que el árbitro contó varias veces y si se te queda como realmente se tiene que quedar la distancia es mucho más fácil. Y tapa más al arquero, además. No. Casi siempre dan un paso y sobre todo cuando vas a patear, ¿qué haces? Te adelantás y saltás. Casi imposible. Por eso el jugador lleva la pelota para atrás, que vos decís, ¿qué haces? La aleja del arco, ¿no? Es mejor. Siempre, sobre todo cuando el árbitro se da vuelta, la sacás un metrito atrás, es importante. Ah, ver, tampa de su tejera. Vos jugadores le ponen el spray alrededor y... Sí, no, pero el spray lo borrás con la mano. ¿Cuántas tejeritas? Tres tejeritas. Tres nada más, todo lo que habló del gol. Sí, porque... El lunes pasado era ocho tejeritas esas, ¿no? No, 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 tres. Tres hoy, la semana que viene, tres. Está bien, hay que ser prudente. Arrancó duro el lunes. No estoy duro, sí. A ver, tenaza, como se decía en mi época, tenaza. Vamos a ver el otro. El segundo. El segundo. Segundo gol de Arrancí. A ver, Francini. Francini, buen cambio de frente. Hermoso. Mejor control de Matías Cabrera. Y después remata con la pierna izquierda, que no es la de él. Perdón, todavía. No es zurdo. Porque fue un cerro. No es zurdo. No es zurdo, es derecho, por eso es muy bueno. Es toda la jugada buena. El cambio de frente, el control que lo deja solo y después... Zunino. Zunino, el cambio de frente. Zunino se mueve, Jaime. No, lo dijo. No, lo dijo. No, lo dijo. Se la pone. No, la justicia es la justicia. Bien. Lo dijo Violeta. Es muy difícil no solo bajarla, sino que acomodarla para patear. Y después patea notable al primer palo. ¿Cuántos tejeritas? Tres tejeritas para Cabrera. Bueno, mirá. Ah, bien. Bien, vamos al puesto número uno. Al puesto número uno, que es un golazo espectacular. O sea, el mejor gol de la fecha. Porque también es con la pierna inhábil. Ajá. Mirá. Ah, era. Qué delega. Nacho González es un golazo por donde se lo mira. Aparte, cómo se va abriendo la pelota y entra al ángulo. Eso es lo mejor del gol. Los tres goles de Wanderl fueron hermosos. Se saca uno de arriba lindo. No, no, pero aparte, cómo le pega. Impresionante. ¿Cuántos tejeritas? Ay, 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 yo creo que cuatro. Me gustaría darle un cinco, pero quiero que este año el cinco. El cinco para arriba. Bien, que el cinco sea el goy que dices... Ese. Ese. ¿Habías prometido la semana pasada caras nuevas y seguís currando con lo mismo? Yo dije que quería venir a filmar, pero no quiero. No, que el lunes, que el martes, yo no puedo todos los días. Yo tengo cosas que hacer. Él está pronto para un bus cuando lo quieran. Hablábamos arreglado con Facundo. Facundo me dijo, yo el miércoles puedo cancelar. Él dijo, el miércoles no. Porque el miércoles hay otro protagonista, que es el señor que graba otras cosas. Que sigan. Por eso, el programa que tiene, yo tranquilo con los tejeritas viejos. Ahora los pablitos. Para, para, yo quiero cubrir el backstage de esa sesión fotográfica con música de Cristian Castro. Fundamental. ¿Qué te gritaron? Esta semana. ¿Sabe quién está gritando? Esta semana. Esto es de terror. Bien, y ahora vamos a los pablitos para el gatito. Tenemos dos. Uno es sorpresa. O sea, el primero es el gol más inmundo de la fecha. O sea, el gol más uruguayo de la fecha. Lo que usted paga la entrada para ir a verlo, miren. Eso. Doble voladora de los delanteros. Pifia, pifia. Tira, patada. Los dos que tiraron la voladora. Es buenísimo. Mirá la doble voladora. Nada. Los dos al piso. Se golpean, inclusive, entre ambos. Uno que va a decir, otro patea y el tercero. Sí, me encantó, Pablo. El gol, porque se lo dijo la radio. Nadie sabía dentro de la cancha quién fue. Leandro Sosa de Racing, que terminó perdiendo con el tanque. Mirá cómo vuela él. Es una maravilla. Viene el pase al medio. Tres rebotes después, Pablo. Tres pablitos. Tres pablitos. Tres pablitos. Pablo, vos también te podrías hacer un book nuevo. Y la otra que es una maravilla. Otra vez nos vamos al estadio Alfredo Víctor Viera. Al parque Viera, porque ahí lo que se vio, no fueron buenos. Demasiados lindos. El golazo de Wander. ¿Puedes superar al anterior? Esto es... ¡Uh, no! Operación a cielo abierto. Apenas tarde llega Emiliano Díaz. Emiliano Díaz a Axel Fernández. No perdió más encefálica de milagro. Para, para, para. ¿Cómo quedaron los dos? ¿Cómo quedaron? Operó apendicitis. No, no, salvaje. Aparte, claro. Lástima que no hay alguna otra toma en las canchas. Y a usted le ponen ruidito y todo. Para luego. Presiona más con el ruido. Increíblemente esto fue a los 89, fue a los 89 según la prensa. ¿Para cómo quedó? No, lo echaron, mal echado. No pareció, no pareció ser. ¿Cuántos Pablitos le da? Cinco Pablitos. Está agresivo. Yo pregunté cómo quedó el otro, Pablo. Ahí está, mírelo. ¿El otro? ¿Salió lesionado o algo? Sí, está en el banco seguro. Pero pará, ahí fuiste a la cama solar de Julio Ríos. Mirá lo que se hace en esa mano. Nunca te vi tan bronceado en la vida. No, 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 no se puede nombrar. No, pero no dije nada. Ah, bueno, la pensé que había dicho. Ojo vos, oye. Hoy calladito. Hoy calladito. El celular en el bolsillo. No, llave no llevo, llave no llevo nada. Y las manos atrás. Está muy sensible, viste. Nada. Nada, nada de nada. Bien, Marce, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Marcelo. Dale, momento de hacer una tanda.